Noticia de última hora. Un hombre falleció ayer en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana a causa de las lesiones que recibió con un objeto contundente el sábado 29 de junio por su propia compañera de vida. Esto ocurrió allá en San Antonio del Monte, Son Sonate, y después este hombre fue llevado al hospital donde estuvo cuatro días internado y hoy se supo que falleció. La policía ya detuvo a la responsable, que es esta mujer que usted ve aquí en la imagen del fondo de pantalla en el video, que responde al nombre de Wendy Guadalupe Salazar Hernández y fue detenida ya y también responsabilizada por este asesinato. Lo que no entiendo es por qué las autoridades tuvieron que esperar hasta que el hombre falleciera. Si se supone de que todos somos iguales al momento de que esta mujer cometió este crimen o esta agresión contra su hombre, contra su esposo, hubiese sido detenida, como lo es con todos. Así como reportamos las noticias de que cualquier hombre va y agrede a su esposa, a su mujer y es detenida inmediatamente. Bueno, el mismo tiene que ser la misma receta para ellas y no sé por qué tuvieron que esperarse hasta que falleciera el hombre. Pero lo importante es que ya está detenida y que también enfrentará la justicia y esperamos que la enfrente de forma correcta. Nosotros seguiremos informando.